El problema del interferómetro de Michelson podía resolverse como demostró Enrich Lawrence si diferentes observadores medían diferentes tiempos y diferentes distancias. Pero Albert Einstein fue más lejos combinando espacio y tiempo en un continuo sin fisuras. Y la teoría especial de la relatividad de Einstein de 1905 fue sólo el primer paso, no el último. Pretendiendo explicar el viejo misterio de la ley de la caída de los cuerpos, Einstein concluiría más tarde que el propio espacio, o más bien, el propio espacio-tiempo estaba curvado, dando así un nuevo giro a la ley de la inercia, una nueva explicación de la fuerza de la gravedad y una nueva teoría del cosmos. Pero nos estamos adelantando en nuestro relato. Volvamos a 1905. Albert Einstein también se dio cuenta de que tenía un modo de explicar algo llamado efecto fotoeléctrico. ¿Por qué la luz ultravioleta descargaría una placa metálica cargada eléctricamente? Lo haría si la luz llegaba en paquetes cuya energía dependiera de la frecuencia de acuerdo con la fórmula de Max Planck. La idea puede haber parecido bastante inocente, pero en realidad no ha habido jamás un manifiesto más revolucionario. Un siglo antes, Thomas Young había sido el primero en justificar el fenómeno de la interferencia, probando de una vez por todas que la luz era una onda. A finales del siglo XIX, la teoría de Maxwell había explicado lo que ocurre cuando cargas eléctricas crean ondas luminosas que se propagan en el vacío. Pero el mundo de la física apenas se había sentado a descansar para gozar de su triunfo, cuando Albert Einstein, negándose a cabalgar sobre la cresta de la ola, dijo que la luz podría estar formada por partículas. Eso provocó que la revolución comenzara en serio. Provocó a Ernest Rutherford, el cual desde el momento en que se dio cuenta de que algunos rayos alfa rebotaban en la plancha de metal, eran exactamente revoluciones lo que tenía en mente. Al igual que Copérnico antes que él, Rutherford situó el núcleo en el centro del átomo y colocó los electrones en movimiento girando a su alrededor. Hubo una vez, mucho tiempo antes, en que la pregunta había sido, si la Tierra se está moviendo lanzada a través del espacio, ¿por qué no salen volando las cosas que están sobre ella? Ahora la pregunta era, si el electrón es acelerado constantemente, cayendo eternamente en su órbita alrededor del núcleo, ¿por qué no irradia su energía orbital y cae al núcleo? Niels Bohr se presentó con un salto acuático y una parte de la respuesta. Solo se permitirían ciertas órbitas especiales, aquellas cuyos momentos cinéticos fueran múltiplos de H con barra. Y la luz solo podría ser emitida o absorbida en saltos entre órbitas. Eso es exactamente lo que se necesitaba para explicar el tamaño y el espectro del átomo de hidrógeno. ¿Qué se necesitaría para explicar por qué se permitían precisamente esas órbitas y no otras? El príncipe Luis de Boyle era un aristócrata como el que más, pero tenía también un espíritu democrático y un sentido de la igualdad de oportunidades. Dijo, si la luz puede estar formada por partículas, ¿por qué no pueden los electrones ser ondas? Las ondas del electrón producirían interferencias constructivas tan solo en las órbitas que el Dr. Bohr había organizado. Y eso, realmente, provocó problemas. Mientras que el mundo de la física parecía ir de triunfo en triunfo, su propia estructura se estaba desenmarañando. O para expresarlo de otro modo, la dualidad partícula-onda parecía una metáfora defectuosamente mezclada. Indudablemente, las ondas de diferentes longitudes podrían combinarse en un paquete o en un bulto vagamente parecido a una partícula, pero entonces esta ni siquiera tendría una cantidad de movimiento definida. A su debido tiempo, esta extraña idea no solo llegaría a ser aceptada, sino que se conocería como el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio del profesor Heisenberg describía en términos generales las nuevas leyes de la física. Los detalles se podrían encontrar al resolver una nueva ecuación dada por Erwin Schrödinger. Y cuando se resolvió, esa ecuación ofreció una imagen del átomo que iba más allá de la imaginada por Niels Bohr. La nueva teoría llamada mecánica cuántica explicaría mucho más que los estados del átomo de hidrógeno. Explicaría también todos los otros átomos de todos los otros elementos. La mecánica cuántica puede muy bien convertirse en el triunfo definitivo de la física. Pero como muchos triunfos fue adquirido con un costo enorme. Desafía la idea más fundamental de todas. La relación entre causa y efecto. En la física aristotélica cada movimiento tenía que tener una causa inmediata. Se necesitaba un ímpetu, un impulso para mantener en movimiento una bala de cañón. En la física newtoniana el movimiento ya no necesitaba de una causa. Pero cada cambio en el movimiento sí la necesitaba. Sin embargo, en la física moderna, dada una causa no siempre se produce el mismo efecto. Este es el verdadero abandono del pasado. Los resultados de un conjunto, dado de circunstancias, no estaban completamente determinados. Hay resultados alternativos posibles. Solo están determinadas con precisión las probabilidades de las alternativas. Esta falta de determinismo es verdaderamente revolucionaria. Y no debe confundirse con una situación similar que surgió en la física newtoniana. La estadística se ha utilizado extensamente para describir el movimiento de las moléculas en un gas. Eso fue solamente un procedimiento práctico. Teóricamente se podía calcular la trayectoria de cada bolita sólida. Teóricamente se podía predecir el futuro del universo. Sencillamente no era práctico hacerlo. Pero con la mecánica cuántica la situación ha cambiado fundamentalmente. Como una cuestión de principios, las trayectorias de las partículas atómicas no pueden predecirse con exactitud. Y el futuro del universo no es predeterminado. En los países, como en los campos de la ciencia, tienen lugar revoluciones. Vienen y se van. Y las cosas permanecen más o menos igual. Incluso en el universo mecánico cuántico, algunas cosas no han cambiado. La energía se conserva, como siempre lo hizo. Y así la cantidad de movimiento. Y también el momento cinético. De hecho, esas mismas ideas residen en el propio corazón de la física moderna. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad, se conserva la cantidad de movimiento, aun cuando eso signifique que la masa debe aumentar con la velocidad. Y es precisamente por eso que energía es igual a m por c al cuadrado. Incluso Niels Bohr, a pesar de su audacia, no desafió la idea de que la energía se conserva siempre. Y la idea de energía sigue siendo fundamental, incluso para las partículas fundamentales. Con respecto al momento cinético, la idea no sólo guió a Niels Bohr, sino que surgió como un concepto central de la nueva física, en que cada electrón, por no mencionar las otras partículas elementales, es un tipo de giróscopo mecánico cuántico. Y sin embargo, es difícil imaginar cambios más profundos que los originados por esas dos grandes revoluciones, separadas solamente unos pocos cientos de años. Primero, las esferas de cristal de los antiguos, se transformaron en una máquina racional perfectamente ordenada. El universo mecánico. Y luego, en un asombroso cambio de rumbo de los acontecimientos. El tiempo y el espacio, la materia y el movimiento, los émbolos y engranajes propios de la gran máquina, se hicieron irreconocibles. Bienvenido al universo mecánico cuántico.